Bueno, mi nombre es Luisa García, pertenezco a la selección de hockey aquí en Nicaragua, sobre césped, y bueno... ¿Cómo te sentís? Me siento un poquito fatigada, pues, pero le vamos a echar para adelante, y nada, esto no se termina aquí todavía, seguimos adelante. ¿Hace cuánto que jugás? Bueno, hockey ahorita empezó aquí en Nicaragua cuatro meses ya, entonces, solo estos cuatro meses, pero años atrás pertenecía a selecciones, y como jugué fútbol, ya, entonces, somos siempre es por ahí. ¿Te gusta el hockey? Hockey, novedoso, bonito, ¿para qué? Y me gusta, me gusta jugarlo ahora, que es nuevo. ¿Sos la más grande del grupo? Por el momento sí, pero vienen unas detrás de mí, ya, entonces... Mañana hay un cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de mi otra compañera, Jessica, que cumple 32 años, pues, entonces, vamos al cumpleaños. A festejar la experiencia de los treinta y pico. Sí, 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 porque este ya es mi último año como hockey, porque aquí no priorizan, pues, las jugadoras viejas, sino las menores. Ajá, entonces, pues, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que traer más gente, dale. Bueno, vamos a hablar con el profesor, si me da chance, solo entrenar y buscar otras jugadoras como yo, que queremos seguir en el deporte, pues, y no quedarnos como madre de familia en la casa, sí. Felicitaciones, eh. Gracias, y un placer haberla conocido a usted. Ja, ja.